El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado ayer un auto por el que se mantiene la suspensión cautelar de la externalización de la gestión de seis hospitales de Madrid. Esto quiere decir que el tribunal paraliza el proceso, pero no entra en el fondo de la cuestión que no es otro que determinar si la comunidad puede o no externalizar la gestión de un servicio público, en este caso de unos hospitales, que la tienen esta gestión externalizada en muchos otros hospitales de toda España, bajo administración popular, socialista o convergente. Este episodio ha provocado la dimisión del consejero de Sanidad en un gesto que le honra y que no hace sino confirmar su alta talla política y humana. Pero al mismo tiempo Ernesto ha puesto de manifiesto una vez más los conflictos que provoca la lentitud de nuestra administración de justicia, porque ahora está suspendido cautelarmente este proceso, pero hasta que recaiga una decisión firme sobre el fondo del asunto pueden pasar cinco años o más. Con lo cual un gobierno legítimo con mayoría absoluta ve cómo la oposición puede impedir las mejoras en la eficacia de la gestión de un servicio público durante toda una legislatura o más, por el procedimiento de politizar todos los recursos y además diseminarlos por los diferentes juzgados. Y resulta que el objetivo de la Comunidad de Madrid, que no es otro que disminuir los costes de la actual sanidad pública, para que pueda seguir siendo universal, gratuita y de la máxima calidad y que sea sostenible en el tiempo, pues no se puede conseguir. Y por eso yo creo que es muy importante que la justicia llegue pronto a una resolución sobre el fondo del asunto y permita que en Madrid se gestione, como se hace ya en muchos otros sitios de España, y en Madrid en cuatro hospitales, con un nivel de satisfacción de más del 90%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!